Este es un 2012 Nissan Versa. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Seguro sensible a la velocidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Anclaje de anciento infantil. Zonas de deformación. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 56,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.